Un nuevo riñón en la ciudad. A ver, aquí va otra. Preferirían cenar y luego ir a la cama con el cuerpo de Megan Fox, pero con la cabeza de Leonard Nimoy, o reparar el techo de un complejo de condominios ustedes solos. Ay, qué difícil. ¿Puedo cerrar los ojos? No, contacto visual todo el tiempo y muchos besos. ¿Qué tal la cabeza de Megan Fox en el cuerpo de Leonard Nimoy? Sí, por alguna razón eso suena mejor. El organismo híbrido existe como lo describí. ¿Cuántos condominios hay en el complejo? ¿32? ¿Techo plano o de Texas? Sí, porque es la diferencia de que lo tengas que subir cargando. ¿Y de quién es el cuello? ¿Qué? ¿Dónde lo cortaron? ¿Es el cuello de Megan Fox o voy a enterrar mi cara en el cuello de pavo de Leonard Nimoy? El cuello de Nimoy. Bueno, te ganaste un techo nuevo. No, yo prefiero el coito con Megan Spock. Bueno, Peter, tu turno. Boxers o trusa. ¿Qué? Ese es el peor que haya escuchado. Ay, lo siento, chicos. Estoy cansado, sí, porque Brian y el perro del vecino no me dejaron dormir en toda la noche. Hola. ¡Hola! ¡Hola! ¿Eres un perro? ¡Sí! ¡Yo también soy un perro! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Somos perros! ¡Sí, somos perros! ¡Somos perros y vivimos cerca! ¡Oigan, ustedes son perros! ¡Sí! ¡Sí, somos perros! Bueno, si estás cansado, Peter, puedes pedir un café. Sí, o puedes beber un Red Bull. ¿Red Bull? ¿Qué es el Red Bull? No lo conoces, es una bebida energética. Aquí tienes, Peter. La casa invita. ¿Y qué te parece? ¿Y qué te parece? ¡Hola, gente divertida! ¿Qué es esto? ¿Cordinas o algo así? ¡Qué feo! ¡Ay, caramba! ¡Pero qué apretado está aquí! ¡Perfecto! Ahora hay más espacio. Peter, ya llegaste. ¿Dónde te metiste? Estaba muy preocupada. Bebé, algunos Red Bulls y fui a Nueva York. ¿Cuál es el problema? ¡Ah, aquí está mi pequeñín! ¡Ya! ¡Wow, papá! Eso estuvo genial. ¿Puedo probar tu Red Bull? ¿Cómo que si lo puedes probar? Me insultaría. Si no, ten, toma unas latas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Toma, 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 toma. Así dice el pájaro loco. Voy a ordeñar a la vaca. Peter, ¿de dónde sacaste esa vaca? ¡Ay, qué pregunta, Lois! La compré para tener leche fresca todos los días. ¡Ay, mamá! Ese Red Bull sí que es fuerte. Regresamos a Adivine el Precio. Hora de girar la ruleta. El ganador de hoy es Peter. Él la girará primero. Adelante, Peter. Lo más cerca de un dólar sin pasarte. Bien, mientras gira la ruleta, ¿quieres enviar un saludo? Ah, sí, Drew. Quiero saludar a Lois, Brian, Chris, Stewie, Meg, Joe, Bonnie, Quagmeyer, Cleveland, Moore, Shemus, Adam West, el Dr. Harmon, Bruce, Carter, Bob, Stan, Tucker, Ángela, Oppy, Carl, Herbel, Jillian, Consuela, el Pollo Gigante y el Sordo Engrasado. ¡Qué bien! Les dará mucho gusto. ¡Muy paramédicos! ¡Vengan a jugar! Oye, ¿qué estás haciendo? Lois, ¿dónde están mis Red Bulls? Peter, los tiré todos. ¿Pero por qué lo hiciste? Te estaban volviendo loco y tampoco te hacen bien. Por eso los vertí todos en el jardín. Asunto oficial de flores. ¿Qué estás haciendo, Peter? Hago mi propio Red Bull. Lois no podrá evitar que sientan los altibajos maniáticos que mi cuerpo demanda. Oye, oye, espera, ¿le agregas queroseno? Peter, ¿estás loco? Eso destruirá tu cuerpo. El queroseno es combustible, Brian. El Red Bull es combustible. El queroseno es Red Bull. No me molestes mientras hago algo tan importante. Peter, esa bebida te va a matar. Brian, todo lo que me mata me hace más fuerte. ¿Ves, Brian? Me siento fantástico. Peter, Peter, ¿estás vivo? Ah, ¿estás vivo? Bueno, entonces no... no te... no te voy a comer. Te iba a comer.